o en el Estadio Francisco Carranza Grimón dentro del día 20 de entrenamientos. Y con la victoria, Algodoneros puso a su marca en seis ganados, tres perdidos en esta etapa, y cada vez, pues digamos, es mejor en todos sus aspectos. Y hoy, Algodoneros jugará su décimo y último juego de preparación de vista ante la temporada, enfrentándose nuevamente a Cañeros de los Mochis, en un choque programado para incluirse hoy a las 19 horas 7 de la tarde, tiempo de allá del Pacífico. Por otro lado, también, dentro de lo que tenemos información del béisbol, que también nos llega de allá, de la Liga Mexicana del Pacífico, pues es muy importante, es muy importante dar a conocer que, en lo que se refiere a los distintos acontecimientos, dar a conocer que, pues, en Guadalajara, que el equipo, o mejor dicho, hay una información que habla sobre los viejos, dicen que los viejos son los cerros y reverdecen. Esto por lo que Agustín Murillo, con 38 años de edad, pues ya es ya un histórico del béisbol mexicano, pero, pues, el hambre de éxitos y triunfos no desaparece, aun cuando también es uno de los más ganadores. El tijuanense batió el récord de efectividad defensiva del legendario Aurelio Rodríguez, la campaña anterior, dentro de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, pero es esto, por si, digamos, por si no fuera, o es suficiente para él, pues se asegura que, pues, uno de mis más grandes sueños es tener una temporada sin errores, y estamos trabajando en ello para lograrlo. Y apuntó que en Charros pelearemos por el campeonato, y si Dios quiere, pues lo permite, seremos campeones en esta temporada, dijo el pitcher, que tiene Charros un gran futuro en el infil y el outfield, y también el bullpen, Charros está preparado para el futuro, finalizó. Y por otro lado, por otro lado, este medio, este mediodía se llevó a cabo el quinto juego de una pretemporada en el Estadio Charros de Jalisco, para el cual fungieron como abridores Brian Marmuneam y Raúl de los Reyes. Y el lunes se retomarán, o sea, hoy, las interescuadras, aunque en horario nocturna. Por otro lado, también se informa que Águilas de Mexicali, pues, se contratará con un jardinero de caridad, y todo el mundo allá en Mexicali, pues, muy contento por esa información que da la liga, o mejor dicho, que da el equipo de los Águilas, que le daremos en detalle después de esta pausa comercial. Está siendo informado con lo último del mundo deportivo. Deportes 91. ¡Ya volvemos! En esta contingencia sanitaria por el COVID-19, es importante reforzar tu sistema inmunológico. Consume nutrientes como ácido fólico, hierro, selenio, zinc, y vitaminas A, B6, B12, C y D. Además, adopta una dieta sana y equilibrada rica en frutas y verduras que permite obtener estos nutrientes a través de su consumo. Las buenas prácticas higiénicas, distanciamiento social y el uso del cubrebocas son las mejores acciones para prevenir el contagio. Gobierno de Nuevo Laredo, aquí hacemos las cosas bien. Con los precios bajos de H&B, llévate la mejor frescura en frutas y verduras. Cebolla amarilla a solo $18.95 el kilo. Vigencia el 12 de octubre. En tienda o en línea, ahorra todo. El 30 de octubre sin selenamiento sexual. y ah ¡Gracias! su departamento de prensa informa que los caballeros águilas, de ahí de que se diga los águilas son las águilas caballeros, los caballeros águilas, pues están cada vez más cerca de iniciar la temporada 2021 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, y para esto preparan nuestros mejores elementos, ahora les presentan quiénes serán los jardineros del equipo Leo Eras reportó temprano y en buena condición física para tener otra temporada destacada, la anterior fue de las mejores para el niño de Tecate, cuando sólo cometió un pecado en 57 juegos, cubriendo los tres jardines es pieza clave importante dentro de la defensiva del plantel fronterizo, y debuta el poderoso Michael Choi, con águilas de Mexicali, que llegó al equipo en una transacción con sus tanes de Monterrey, donde dejó ganas de buenos números ofensivos, se cubrirá la pareda del lado izquierdo por los dirigidos de Pedro Meret, que se reconoce por ser un pelotero que lucha en todo momento por el triunfo, y Fabricio Macías, también será parte de los jardines de los águilas, ya que tuvo un buen debut en la edición anterior, que llamó poderosamente la atención con todo en todo el circuito, como un solo pecado en 254 entradas de acción en 32 juegos, participando el nacido en Sartillo, Coahuila, centro, porque es uno de los prospectos de los piratas de Pittsburgh, eso es Fabricio Macías, y el experimentado bateador zurdo de poder, Eric Aguilera y José Manuel Orozco, que complementan el grupo de jardineros que defenderán el nido y elementos versátiles, que igual pueden cubrir la paredera derecha y defender la primera almohadilla, o en digamos ser bateadores intestinados y muy valiosos, viniendo pues prácticamente digamos viviendo de la banca, y una buena combinación de poder, de contacto, de tener poder, contacto, diversidad y buena defensiva, es la que cuenta Águilas de Mexicali en el outfield para los próximas, para la próxima temporada, y para iniciar utilidades el 15 de octubre en Ciudad Obregón, pidiéndose a los yaquis de esa ciudad. Leo Eras, reportó temprano, y de repetimos, es una garantía cuando, donde cubre el outfield. Y también, dentro de la información, se dio a conocer que los, digamos, los directivos de el equipo de los Águilas de Mexicali, pues están prácticamente en todo momento, redondeando un equipo que pueda ser realmente competitivo, que sea de la, de la grado de la afición, y sobre todo, darle todo a Pedro Meré, el manager, eh, este colote, el veracruzano, que ha conquistado realmente títulos muy interesantes, entrando de emergente a dirigir un equipo. Así es de que hay muchas esperanzas en Pedro Meré, y los Águilas de Mexicali. Y también se informa, eh, el día de ayer, el mexicano Manny Payuelos, lanzó cinco sólidos episodios, y el equipo de los guardianes de Fugón, derrotaron 6-2, a los bonos de Rakuten, para igualar la serie en la liga de Taiwán. Payuelos, que tiene cinco agarrados, tres perdidos, permitió solo dos anotaciones, después de que en su anterior apertura, había llevado un sin hit, ni carrera, hasta la octava entrada. Eh, Kuo Chen Pan, correctó tres imparables, e impulsó dos carreras para los guardianes, quienes, eh, buscan llegar a la mejor, de mejor forma, a las finales del circuito de esta liga que se juega allá en Asia. Eh, Fernando Ballesteros, nos, bueno, nos, eh, comparte información, y pues da a conocer desde Culiacán, que con menos de 15 juegos, para que se concluya la temporada 2020 de la liga coreana, ya, eh, se volvió muy complicado, que el sonorense Roberto Ramos, le pueda ganar el sexto de jombrones al dominicano Mel Rojas Jr., quien, pues el pasado domingo, o sea, el día de ayer, llegó a 44 cuadrangulares para superar con seis al primer avance mexicano. Ramos no se va a lavar nada desde el 25 de septiembre, en el, en el lapso donde los Twins, los un descanso, con miras a la post temporada, iniciará a partir de los principios del mes de noviembre, tomando en cuenta, eh, su equipo es, pues, prácticamente, su líder de la liga de allá de Corea del Sur, y en este, en este evento, solamente participan cinco equipos, y los mejores, eh, de los mejores récords de la liga, en este, en este aspecto también, hay que tomar en consideración, que es una, muy importante dar a conocer, para consuelo, que en los fallos de la Ugoa, que no alcan, en, eh, pues, trofeo de la liga de la liga de el 25, desde el 2000, 30,000, como parte, que se va a contar con la presencia de este baseador, y, en Japón, también, se juega el último mes de temporada, y los luchadores de Nipón, Ham, están, pues, casi eliminados, en el quinto lugar del standing, con 43 triunfos, 51 derrotas, a once y medio juegos de líder de la liga de la costa del Pacífico, Halcones de Pukuoka. Y en otra información, de Fernando Mayesteros, del circuito Nipón, solo clasifican dos por cada liga, y eso significa que el jalisciense Cristian Villanueva, estaría empacando maletas rumbo a México, en la primera semana de noviembre, con lo que los charros de Jalisco, los tendrán puesto, puesto el radar, para ver si el tercer base reporta en la segunda mitad de la campaña. Es muy factible, porque, pues, difícilmente Villanueva, retorne en el 2021 al sol naciente, después de una segunda temporada, en la cual volvió a quedar, a deber a la ofensiva. En otra información, también hay buenas noticias para los senadores Mazatlán, con el reporte, el reporte confirmando de, confirmado de Isaac Paredes en la acción, el hermosillense jugó poco más de la mitad de la temporada como tercera base de los Tigres de Detroit, que ahora deberá, pues, debutará con los porteños, luego de hacerlo en Hermosillo y Ciudad Obregón. Esto es algo de lo que nos informa también Fernando Ballesteros. Ahora, pues, todo está listo para el arranque de la campaña el próximo jueves en cinco diferentes fuentes de la rica mexicana del Pacífico. Eh, por un, por la pandemia, sin ceremonia de inauguración, con, me, digamos, con menos de la mitad del público en las tribunas, y con muchas, con muchas restricciones hacia los medios de comunicación, y con el cristo protocolo de salud en estadios, eh, al público en general. Por estos días, se estaba enviando a las invitaciones a la prensa para las, para las comidas, presentación de los rosters de equipos, pero el COVID-19 ha evitado todo tipo de aglomeraciones, y en Venezuela están, pues, por anunciar que sí, habrá temporada, después de que en días anteriores se estaba, pues, manifestando, que dada la situación que espera en este país sudamericano, era, pues, una amenaza como para que no se celebrara la temporada, eh, veinte, veintiuno allá en Venezuela, lo cual arrancaría a mediados de mes de noviembre, eh, con parques a puerta cerrada. En los hermanos, eh, liga mayoristas, Ramón y Luis Urias, todavía no confirman su fecha de reportarse con cañeros de los mochis y los yaquis, desde Obregón, respectivamente. Y los que tendrán toda la caballada, son los luchadores de Jalisco, y se quedaría pendiente el debut de Cristian Villanueva, y el eventual llegada de Sergio Romo y Víctor González, este último, con la buena posibilidad de lanzar en la Serie Mundial. Y dentro también de la información, eh, nuestro buen amigo Juan Alonso Juárez, desde la capital de la República Mexicana, eh, nos da a conocer estas noticias, que le vamos a conocer después de esta pausa comercial. Está siendo informado con lo último del mundo deportivo, Deportes noventa y uno, ya volvemos. Llega a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los diecisiete, empecé a consumir ya fuertemente, y fue donde empezó a ir en picada, toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba, pues, a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio, que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Líder informativo es deporte. Líder informativo es cultura y arte. Líder informativo es lo mejor en noticias locales, regionales, nacionales e internacionales. Líder informativo es periodismo con seriedad. En H&B, con los precios bajos, todos los días ahorras. Y más, con las promociones de rebajados, combo locos y ahorra más. Por cada 100 pesos de compra en vinos y licores, ahorra 30 pesos, excepto cerveza. O bien, compra carne para hamburguesa Hill Country Fair de 1.2 kilos y llévate gratis unas papas corte delgado EconoMax. Vigencia el 12 de octubre. En tienda o en línea, ahorra todos los días en H&B. ¿Qué hay que hacer para hacer la mera mera? MJ Heger voló hacia fuego enemigo para salvar la vida de sus soldados. Se enfrentó al Pentágono por más oportunidades para mujeres. Alzó su voz contra Trump por separar a niños de sus madres. Tome un momento para notar lo terrible que es eso. Y MJ también luchó contra el republicano John Cornyn para proteger el seguro social y Medicare, los cuales ya hemos pagado. Pero más que nada, lo que hace a MJ la mera mera es criar a dos hijos mientras lucha por mejores escuelas y un seguro médico económico, especialmente durante la crisis con el coronavirus. I'm MJ Heger and I'll listen to the experts and fight for quality, affordable health care for every Texan. Únete con MJ Heger y seamos los meros meros y las meras meras cuando votemos. Yo soy MJ Heger, candidata para el Senado. Y apruebo este mensaje. Pagado por MJ Heger por Texas. Está siendo informado con lo último del mundo deportivo. Deportes noventa y uno. Ya volvemos. Lo último le informamos eh lo que nos va a conocer Juan Alonso Juárez desde la Ciudad de México en donde nos va a conocer que la directiva de los toros de Tijuana eh pues se han reservado eh derechos de guardar silencio con respecto a las situaciones de su flamante manager el venezolano ex ligamayorista Omar Vizquel acusado de violencia doméstica. Sin duda lo mejor en este eh lo mejor es parar de que sean las autoridades las que determinen el grado de culpabilidad de un individuo que ha exigido privacidad pero que por poco la magnitud de los hechos y fama pública sin remedio quedó expuesto. Máxime que el el béisbol el béisbol organizado es una entidad que en los acuerdos del verano dos mil quince en el eh se estimuló rechazar y castigar enérgicamente esos casos sin importar con quien topen en lo en la historia de el ex torpedero en el umbral del recinto de los sismos hostales en Cooperstown. Vizquel eh quizá usted recuerde firmó para dirigir a los fronterizos a principios del dos mil veinte provocando un revuelo eh que pasó a un segundo plano por la emergente eh la emergencia sanitaria que cambió la vida a la humanidad desde el más humilde hasta el más encumbrado y dentro de eso pues lógicamente eh el de el equipo de Tijuana tiene todo todo a su favor de guardar silencio o reservar las situaciones por las que está pasando Omar Vizquel porque las autoridades son las que deben determinar qué grado de culpabilidad tiene en el acuse que se hizo de violencia doméstica o sea ahí en su familia. También nos informa Juan Alonso Juárez eh Juan Alonso Juárez que los reyes de Tampa Bay eh llegaron pronto al desquite frente a los astros de Houston que se impusieron tres dos en la serie divisional dos mil diecinueve en el único juego eh directo de playoff entre ambas novenas que celebró el día de ayer en la liga nacional Dodgers de Los Ángeles y Bravos de Atlanta jugarán por cuarta vez en momentos de vencer a morir los anteriores en series de divisionales y la ventaja para los californianos es de dos uno eh en el dos mil diecinueve dos mil trece y dos mil dieciocho ahora que va a pasar en este en este en este en esta ocasión no se da a conocer por lo pronto por lo pronto Tampa Bay ya demostró que no es un equipo fácil de vencer y derrotaron a los Yankees de Nueva York pues hay que tomar en consideración también qué clase de equipo tiene eh Tampa si los Dodgers eh presume de tener un equipazo el equipo a Tampa Bay no se queda atrás el éxito eh por otro lado los Bravos de Atlanta data de mil novecientos noventa y ocho una barrera tres cero que parecía muy eh que digamos que parecía proyectarlos a una serie mundial más en aquellos años de la dinastía de Greg Maddux de Tom Gloving de John Small de Chipper Jones de Ryan Clesco de Javier López y demás pero pues descarglaron ante los sorprendentes Spares San Diego eh perdiendo eh esta serie cuatro a dos eh la serie de campeonato de la liga nacional y en entrevista el generen el gerente eh deportivo de los sultans del Monterrey Jesús Valtés Junior destapó ayer el cuadro titular que tendrá el equipo de Monterrey en la del béisbol invernal Gilberto Caravís será el catcher Dustin Peterson en la inicial Alejo López en la intermedia Ricardo Serrano en la tercera Roberto Valenzuela en el shortstop Francisco Ferreira en el jardín izquierdo Juan José Aguilar en el central Damaso Ortiz en el jardín San Sanín Ortiz en el jardín derecho y José Amador como batador designado la rotación de manager debutantes Gerardo Álvarez la encabezará el el veterano ex league líder Edgar González sacudido eh eh seguido por el México estadounidense Ernesto Zaragoza el zurdo de Juliacán Romero Gil Luis Cámez y Jonathan Castellanos los sultanes iniciarán su segunda zafra en la pelota invernal el próximo jueves en horas por confirmar ya sea a las 16 horas o a las 19 30 horas contra el equipo de los charros de Jalisco en el estadio Monterrey que no abrirá sus puertas a los aficionados y por último tras a tras su fichar en la serie de White Card Dodgers cerveceros y en la división Dodgers padres eh Lumpair secatecano Alfredo o Alfonso Márquez no lo contemplaron para el campeonato de la liga nacional aclarando que eso pues no no descarta eventual participación en la próxima serie mundial eso es todo lo que tenemos de información del béisbol esta tarde aquí en Deportes 91 agradecemos su atención muchas gracias por estar con nosotros saludos cordiales para todos cuídense cuídense y recuerde que hay considerarnos cuidarnos unos de otros en esta cosa que no termina saludos allá a Manuel Horta en la cabina de Estero 91 a Manuel perdón a Alejandro a nuestro buen amigo Alejandro ahí la en la en el estudio de Estero 91 y desde luego con la mejor intención de que tengan más información deportiva a esta hora buenas tardes buenas tardes don Jesús Franco gusto saludarlo feliz inicio de semana y a usted amigo reescucha gracias gracias por iniciar también esta semana con nosotros aquí en Deportes 91 vamos a la pausa y regresamos porque ya está nuestro compañero Justino Silva Ramírez listo y presto para hablar de lo mejor del fútbol local nacional e internacional vamos a pausa está siendo informado con lo último del mundo deportivo deportes 91 ya volvemos con los precios bajos de H&B llévate la mejor frescura en frutas y verduras aguacatito en vallas y son select a sólo 20 y y Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? No le pagaban al cruzazo. Ya ves lo que se comenta. Digo, aquí lo hemos platicado. Entonces, no nada más es el América. Hay otros equipos también que supuestamente se involucraron, ¿verdad? Se prestan a eso. Se prestan a eso. Que tampoco nos consta. No, no, no. Pero como hoy cumpleaños el América, bueno, pues qué mejor momento para decirlo, ¿no, Justino? No, 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 no. Gracias por tu felicitación. No, no. Gracias. Claro, claro, claro. Por ahí se dice que te mandé la foto, ¿no? De que a los hijos se les felicita. Hoy no vi ninguna foto tuya. No, no, no. Dice, una foto dice, felicitamos al América por su 104 aniversario del Santos al América. Y yo pongo encabezado, a los hijos se les felicita. Ah, del Santos al América. Ah, sí, sí, ya la vi. Sí, porque el de aquí ya no nos ganan. A ver si estás de acuerdo. Tú que no le vas al América, pero estás muy al pendiente de lo bueno, de lo malo de América. Las 10 figuras del América. Héctor Miguel Celada, argentino. Por terrazo. Jugó del 79 hasta el 87. Tres títulos participó el argentino como portero. Te lo dejó en los porteros que ha venido a México, ¿eh? Exactamente. Él y Comiso y algunos que otros. No, no, no. El Gato Marín, por decirlo así. Pero hoy estamos hablando del América. De la América. Se le cuece aparte. Claro. Bueno. También está Alfredo, el capitán Tena. Mexicano. Jugó del 73 hasta el 90. Valuarte. Valuarte en el América. El capitán furia, ¿no? Sí, americanista desde. 13. Bueno, dice aquí 13 títulos. ¿Por qué? Porque estuvo como jugador y también como parte del cuerpo técnico. Sí, sí, sí. En fuerzas básicas. En como también en algunos puestos, pero siempre dentro del América. Por eso le ponen 13 títulos. Cristóbal Ortega. También él jugó desde el 74 hasta el 92. Títulos 14, dice aquí. Me imagino que también cuentan los de Copa. Ahorita los mencionamos. También está Carlos Reynoso, chileno. Él llegó en el 70 como una bomba, aunque por ahí dicen que el América le pagó muy bien a la UDAX de Chile en aquel entonces. En el 70 llega el América y jugó hasta el 79. Tuvo seis títulos, Carlos Reynoso. Antonio Negro Santos, Justino. Un jugadorazo también brasileño. Jugó desde el 87 al 92 y después del 93 hasta el 94. Una temporada más, tuvo ocho títulos con el América. El mexicano, Luis Roberto Alves Sague, hijo de padre brasileño. El lobo solitario, Luis Alves también, ¿no? Su papá, Luis Roberto Alves, el papá de Saguinho. Bueno, Saguinho jugó del 86 al 96 y la 97 al 98 para ocho títulos. Cuauhtémoc Blanco, ¿quién no lo recuerda? Yo creo que hasta jugó en tu equipo. Jugó en el Santos. Desafortunadamente. Pero bueno, traías la playera del Santos con el Cuauhtémoc atrás, ¿no? Lo desborré, que desborré el autógrafo de Cuauhtémoc. Pero, ¿por qué, Justino? Si estabas jugando para tu causa. Una persona como Cuauhtémoc. Defendiendo tu causa. Una persona tan negativa como fue Cuauhtémoc, fuera de las canchas y dentro de las canchas. Pues es un ser humano. ¿Quién no se ha equivocado en la vida? Tú te has equivocado. A lo mejor muchos ansiarían tener el autógrafo de Cuauhtémoc. Yo, yo se lo desborré a mi playera. Cuauhtémoc jugó desde el 92 hasta el 97. Lo recuerdo que lo debutó Leo Benjáquer, ¿lo recuerdas? En aquel entonces, con las famosas águilas brasileñas, ¿cómo le decían? No, con Omar Villigui y Calucha. Calucha. Sí, bueno, 92. Águilas nigerianas, ¿no? Sí, águilas nigerianas. Del 92 al 97 y luego el 98 al 2000. Del 2002 al 2004, 2005 al 2007 y 2016. Cuatro títulos tuvo Cuauhtémoc blanco con el América. El argentino Alberto Brailovsky, también el ruso Brailovsky. Que se fue huyendo por los temblores. Por los temblores del 85, ¿no? Se fue, jugó en el 82 hasta el 85, precisamente. Porque, pues, le dio quiz-quast al argentino. Y se fue a su natal, a su natal país pampero. Tres títulos tuvo Alberto Brailovsky con el América. Enrique Borja, el borjita, la nariz. Así como. Enrique Borja, mexicano, del 69 al 77. Que también dicen que fue una... Le dolió mucho la afición de Pumas. Porque él ni siquiera se enteró que ya estaba vendido a la América. Cuando él jugaba con los Pumas de la universidad. Con los Pumas de la UNAM. Y llega esta noticia a la América. Y, pues, al americanismo contentísimo. Pero, del otro lado, la afición de Pumas estaba muy triste por la partida. ¿Cuántos llevas? Y esto es entre... Va nueve con Enrique Borja. El último, pues, uno de los fundadores. Rafael Garza Gutiérrez, récord. Este señor que juntó a los demás jovencitos en ese tiempo del 2017. Estás hablando solamente de diez. No, hubo muchos. Por supuesto. Te falta Memochoa. Y, ahora, no los que mencionamos puede ser del gusto de toda la gente. Por lo digo, te falta Memochoa, que es un ídolo en la América. Bueno, pues... O ya no. Pues para muchos. Chucho Benítez. Ah, Benítez. Oribe Peralta. Y mexicanos también, ¿no? Carlos de los Cobos. Oribe Peralta no, Justino. ¿Qué? ¿No ganó campeonatos con el América? Oye. Salvador Cabañas. Chava Cabañas. Salvador Cabañas. O sea... Pero, bueno, lo de Oribe Peralta, digo, aportó a la América. Digo, sabemos que Oribe es santista de corazón, pero bueno. O sea, aportó a la América. ¿Cuánto no ha llegado a la América? Osvaldo Sánchez, que jugó con Chivas. Osvaldo. Un Atlas. Pero, no, no, no trascendió Osvaldo en la América. No, no, no. Pues, digo, grandes, grandes futbolistas, la verdad, es... Es... Vacas. Pues, aquí se nos va a ir todo el programa, Justino. No, bueno, es que la América... Cuando hablas de un equipo grande, no te alcanza... Te falta tiempo. Lo que pasa es que la América, hay que acordarnos que es el equipo quizás más poderoso económicamente. Sí, sí, sí. Obviamente. Tiene la manera de comprar. Y eso es una ventaja. Claro, claro. Es una ventaja, pero digo, hoy cumpleaños en la América, no estamos haciendo un lado de los demás equipos. 104 años. Chivas cumple el 8 de mayo, ¿no? El 8 de mayo, ¿el Santos, cuándo? En septiembre. En septiembre. Creo que Cruz Azul también es de septiembre, ¿no? Algo así. En octubre, creo, ¿no? O a menos que sea el aniversario de la Unión Celeste. Cruz no pudo venir, Jorge, no está con nosotros. Pero bueno, son 104 años, 14 títulos de liga. Aquí está, mira. Muy poquitos, ¿no? Los récords. Más puntos en una temporada de la 82 al 83 con 61 puntos es el récord en el fútbol mexicano. Más puntos en torneos cortos en el 2002 con 43 puntos es el equipo que más ha hecho en un torneo corto. Más triunfos en una temporada con 26 victorias es el equipo que más triunfos registró en una misma temporada, que fue la 82-83. Mayor racha sin perder desde la jornada 7 del clausura 2005. Está sacando todo lo positivo de la América nada más. Hasta la 11 de la apertura 2005. Es que es su cumpleaños. Acumuló 28 partidos sin derrota. Equipo con más liguillas. El América ha calificado a 57 liguillas y es el equipo con más participaciones en liguilla. Más finales disputadas con 18 finales. Es el equipo que más veces ha peleado el campeonato. Ahora, ya para pararle con el América, en la época Mateur ganó cuatro títulos, la 24-25, 25-26, 26-27. También lo vas a contar lo Mateur, María. Bueno, vámonos con el profesional. Son 13 títulos ya. Son 13 títulos en la época profesional. ¿13 o 14? 13. 13. Ganó en la 65-66, 70-71, 75-76, 83-84, 84-85, el PRO de 85, el 87-88, la 88-89, el verano del 2002, clausura 2005, clausura 2013, apertura 2014 y apertura 2018. Estos ya son torneos cortos. La época Mateur, bueno. La copa, seis copas. Ya son antiquísimas, ¿no? 53-54, 54-55. Pero al final de cuentas siempre lo que recordamos son los de liga. Sí, exactamente. Son los que, como quien dice, cuentan, man. Todos cuentan. Todos cuentan, pero. Estos trascienden, man, ¿no? Así que, bueno, pues ahí está. La verdad que el señor Récord Gutiérrez juntó a varios jovencitos en aquel entonces. Así comenzó una historia cargada de sueños hace 104 años. En fin, vámonos a... Todavía no tenemos pausa, pero mira, decir que... Así nada más. Siendo un estudiante del colegio Mascarones y apasionado del fútbol, organizó un equipo con la Compañía de Alumnos del Colón, instituto cercano al suyo, o donde estudiaba Alfredo Gutiérrez, en los alrededores de la colonia Santa María la Rivera, en el centro de la Ciudad de México. La historia es muy conocida ya por todos, hasta por Justino. El equipo tuvo sus primeras reuniones en la calle Alzate 136, perteneciente a la tía de Rafael Garza, de Récord, conocida como Calita, quien ofreció su hogar para la formación del equipo. Se sabe que Alfredo Gutiérrez Récord, así le pusieron, arribó al lugar entusiasmado y con la ayuda clara del proyecto. Inclusive, ya llegó vestido con una camisa color crema, pantalosillo recortado en un color azul, y unas calcetas largas del mismo tono como una propuesta para su uniforme. O sea, me lo voy a poner para ver si les gustan mis compañeros y que este sea el uniforme oficial. Su idea fue aceptada de inmediato por el resto de los compañeros, y es por eso que en sus inicios fue nombrado como el equipo azul crema, mote que conserva hasta la actualidad. Y el siguiente paso era elegir el nombre, y tras un par de propuestas, la opción que puso a discusión Pedro Chato Quintanilla fue aprobada de manera unánime. América, en honor a que se conmemoraba un día más del hallazgo de nuestro continente. Actualmente, la entonces casa de la tía Calita se mantiene, aunque desde hace muchos años alberga una vidrería que presume en su entrada una placa conmemorativa de la fundación. Hay más historia, pero cómo fue el origen, el inicio de este club. Y pues felicidades a todos los aficionados americanistas de Nuevo Valadero, que son pocos, pero bueno, felicidades. Así es. Justino, pues vámonos con más información. Este parón del fútbol mexicano. Oye, mañana juega las elecciones. Sí, contra Argelia. 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 Lo hemos dicho, Justino, hay mucho material humano importantísimo, ya hay mucha sangre joven en la selección mexicana, ya es un cambio generacional, hay que decirlo, y creo que Tata Martino, dicen muchos, que hasta el momento es el mejor entrenador que ha tenido México, por muchas situaciones. En cuanto a récords, pues son los técnicos que han ganado más partidos oficiales con la selección mexicana, fíjate. Entonces, pues ahí va. Creo yo que el verdadero Tata Martino se debe ver en las eliminatorias y en la participación para calificar el próximo Mundial, ¿no crees? ¿Te gusta el juego del Tata Martino en comparación al de que manejó en su momento Ricardo Antonio Lavolpe? Más que todo es en la estadística. Bueno, pero yo te estoy hablando del estilo de juego que maneja el Tata Martino y el de Ricardo Antonio Lavolpe. Hay que ver también, Justino, sí, sí, tienes razón. O sea, creo que a todos nos gustaba cómo jugaba la selección de Lavolpe. Y eran otros jugadores. Y eran otros jugadores. Otra camada, otra camada. Me gustaba mucho también, por supuesto, la de Lavolpe me gustaba mucho también. Pero bueno, eso ya son historia, ya hay un cambio generacional, como lo decimos, y creo que Tata Martino está ante una muy buena oportunidad porque tiene vasto material humano para armar una selección competitiva. Pero seguimos insistiendo, que se rocen, que jueguen contra grandes selecciones de Europa y de Sudamérica, ¿por qué no? Contra Brasil, contra Argentina. Estaba escuchando y viendo a un comentarista de Monterrey que dice que la selección es la base de los equipos de Monterrey, que porque el Tecatito salió de Monterrey, que porque Gallardo. Ya sabes cómo son los regios. Sí, sí. Pero bueno, la probable alineación para mañana es Alfredo Talavera en la portería. Muy bien. Se decía que iba a jugar Cota, bueno, la probable alineación es Talavera, Jorge Sánchez de la América, Néstor Araujo del Celta de Vigo. Ahora poco es de la América, ¿eh? Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Luis Romo, Jonathan Dosantos, Héctor Herrera, que nos vengan a la mente, porque... Pizarro, el Tecatito Corona y Raúl Jiménez. Y esa está la alineación, creo que... Tiene buena ofensiva, ¿no? Tiene buena ofensiva, creo que ahí quitaría a Jonathan Dosantos, creo que no me gusta, de ahí en más, creo que todos están bien. Agradecemos a la audiencia que está también, no nada más en Vía Radio, por Estéreo 91, en el 91.3 de Frecuencia Modulada, sino también en Facebook Live, ya hace tiempo estamos por este medio, también en esta red social, que la verdad agradecemos mucho su sintonía, que esté con nosotros a esta hora de la tarde, muchos están saliendo de comer, otros están en la oficina, en fin. Y recordarles que el juego es mañana a las 2 de la tarde. Mañana a las 2 de la tarde en la intergelia, ¿no? Allá en Holanda, igual, allá se quedaron. Gracias a usted, amigo Raescucha, que está con nosotros, amigo Cibernauca, que está por medio de Facebook Live, compartan por favor, para llegar a más gente, a más personas, y aquí Justino y yo, un servidor, pues estamos tratando de darle la mejor información actualizada. Por otro lado, Justino, dentro del fútbol mexicano, bueno, los equipos, a algunos les va a servir este parón, ¿verdad? Para levantar a los lesionados. ¿Algunos? A algunos para... A Santos les sirvió que ayer jugó y ganó 2 a 0, o sea, les sirvió para... ¿Qué no te diste cuenta? No, pues si no me lo dices, no, 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 pero no, no, sí, la verdad, Santos ha venido en mejoría, porque tú recuerdas, y tú mejor que nadie sabes, que tuvo muchos altibajos al inicio del torneo. Y que no confiaban, y inclusive muchos aficionados santistas tirándole almada y tirándole a los jugadores. ¿Y sabes qué me da gusto? Que este muchachito Acevedo, el portero, ahí va, ahí va despacito. Lleva 4 a 0, 4 a 0 en el torneo, 2 a 0 contra Chivas, 0 a 0 contra el Atlas, 2 a 0 contra el Puebla y 2 a 0 contra Tijuana, 4 a 0 en el torneo. Se supone que va a subir posiciones, ¿no? En la tabla general. Ya subió al noveno lugar, ya subió pasando al Toluca. Quedan 4 jornadas. Quedan 4 jornadas, de esas 4 jornadas, el Santos juega 3 más en casa, el domingo juega contra Pachuca, después recibe al San Luis, va con el León y recibimos al final al Mazatlán, o sea que la calificación para el Santos está en sus manos. Un saludo para toda la afición santista aquí en Ovo Laredo, por supuesto. Ah, esos sí son muchos, esos sí son muchos, pero no sé si le llegan a los de la América, ¿verdad? Que hoy están de manteles largos. Los de la América están divididos, hay como 3, 4 porras. Un saludo, imagínate si las juntamos. No, pues por eso, úntense, úntense. Un saludo para la afición americanista aquí en Ovo Laredo, que la verdad estamos de manteles largos. Saludos para Ramiro, para Bora Godina, americanistas. Son amigos tuyos, ¿verdad? Sí, 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 la porra de la América de Ramiro. Oscar Noriega, Víctor César Ríos, Héctor Cantú, no, 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 está larga, Edgar Lozano, bueno, semana pasada es mejor. Saludos para todos, disfruten este 104 aniversario de la América. Saludos para ellos, ya siguen disfrutando y 104 años, esperemos que sean muchos más, pero no nada más es cumplir años, es ganar títulos. Claro. Entonces ahorita la América está en pos de no perder las posiciones para buscar la liguilla y buscar otro título. Pero es una América que este torneo no gusta. Sí. No gusta. Sí, no ha gustado del todo porque, y no hay pretextos, ni hay excusas, pero una realidad sí es, y es no nada más para la América, para todos los equipos, las lesiones. Sí. Las lesiones porque no hubo, y lo hemos dicho, por una pretemporada. En algunos equipos contagios de COVID también que no tienen a sus jugadores. A eso voy, a eso voy. Aparte de los contagiados, una pretemporada que fue corta. Sí, sí. Y por eso muchos lesionados, no nada más por jugadas en los partidos, sino por cuestiones ya musculares, que no se les dio un proceso completo en una pretemporada con los entrenamientos, lo que tú quieras y mandes. No son pretextos, pero eso lo están pasando todos los equipos, no es para ningún equipo en especial. Así que, como te digo, Justino, a muchos les va a servir este parón, a otros están desesperados porque lo que quieren es ya jugar y acumular puntos para estar mejor en la posición. Sí, sí, porque esto ya se está llegando a su final, quedan cuatro jornadas, y aquí a destacar lo que yo comenté desde el principio, está volviendo a la normalidad la tabla de posiciones, están los que deben de estar arriba y los que están abajo, como San Luis, Mazatlán, Necaxa, Quereto, donde deben de estar. Santos ya está sumando puntos y ya está en el octavo lugar de la tabla de posiciones, así que vamos a esperar que en estos próximos cuatro partidos Santos dé, pues los triunfos necesarios para alcanzar, muy difícil, los cuatro primeros lugares de la tabla, que son los que, ya ves que van a descansar, no participan en la primera liguilla, entrarían del quinto al doceavo, el repechaje, la ventaja que tiene, quedar en quinto, sexto, séptimo y octavo, acuérdate que es un solo partido y los mejores colocados van a recibir en su casa, o sea que el doce, el once, el diez y el nueve, esos van a ir de visitante, aunque estén en el repechaje, a un solo partido. Se va a poner interesante estas últimas jornadas, y hay que aclarar que a lo mejor quizás, ya vaya a ser con público, a lo mejor no con todo. Es probable, pudiera ser en la 15 o hasta la 16, dependiendo cómo esté la pandemia. Pero quizás se diga, a lo mejor algunos estadios van a tener el 30 o el 50% de capacidad. Y esto se va a poner interesante, Justino, amigos de Deportes 91, gracias por su sintonía aquí en Facebook Live. Decir que se va a poner interesante, porque va a haber cierto morbo en decir, ¿se va a mantener Cruz Azul? ¿Se va a desinflar? ¿El León, que es el equipo de la fiera de León, ¿será como lo pintan o no? ¿Se desinflará? ¿Este cuadro de Nacho Ambriz? Esas son las interrogantes. Ahora, ¿El Santos seguirá levantándose? ¿El América, así como no le ha gustado a nadie, se mantendrá, ¿bajará? ¿O ahora este parón les va a servir para avasallar y lo que tú quieras y mandes? Y del que no hablamos y del que no nos gusta Tigres, es el que no da la sorpresa. Sí, exactamente. Y rayados incluso, el equipo de Antonio Mohamed puede incluso resurgir. Son equipos con una nómina impresionante, interesante. Son de los más caros. Los más caros del fútbol mexicano. La nómina es más cara. Incluso ya que más de la América, más que la América, y que otros equipos, hay que decirlo, porque es la verdad. Y aún así, le han quedado de ver a su afición. Tigres ha sacado resultados importantes, sí ha sido contundente, pero como que el fútbol, al 100% no le ha gustado a cierta parte de afición. Pero no es de ahorita. No es de ahorita. Desde que está el Tuca, a mucha gente no nos gusta. Y ya digo el Tuca, él va a estar ahí hasta que le den las gracias. Y mientras la directiva no le dé las gracias, él va a seguir. pues no le va a dar las gracias, porque está dando resultados. A mucha gente le gusta, porque como dicen, pues que gane como sea, pero que gane. Pues sí. Y no muchos pensamos de esa manera. Lo único que se le critica en la era del Tuca con el Tigres, es que no le pone importancia a los torneos internacionales. Sí, sí, y lo ha dicho él, verdad? Bueno, pues es que no puedo arriesgar a mis jugadores, título de liga, porque si no, cuando vamos a alcanzar o irnos más arriba que rayados, verdad? Porque hay una 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 y una lucha interna en cuanto a títulos de los dos equipos de región montana. Yo una vez te escuchaba que decía que los títulos internacionales son muy importantes. Yo te decía no. Los títulos internacionales. Para mí los de liga son importantes. La afición lo que quiere aquí. Son importantes, pero en menor grado. El mayor grado es el título de liga. Claro. Es el que te pone el trofeo grande ahí, la vitrina. Y es el que es el que vas a hablar de. Tres, dos, cuatro años en México aquí por haber ganado el título del campeonato de liga, en la liga MX. Exacto. Hacemos un parte agua, nada más platicar de los bravos en ya en el fútbol local. Decir que nos manda. Ya van a empezar. Un boletín. Un boletín. Antonio Adolfo Espinosa, que es el que nos reparte a todos los medios. De comunicación de bravos. Interesante porque hay que decir que bravos de Nolaredo sigue metido de lleno en su preparación para iniciar la liga TDP, que es. Tercera división profesional. TDP MX a escasos dos semanas de la patada inicial ha tenido hasta el momento dos partidos amistosos con buenos resultados. Cabe hacer mención que el equipo se encuentra en un 60 por ciento de su capacidad, ya que después de seis meses de inactividad, las cargas de trabajo en una pretemporada, algo atípica para todos, ¿no? Yo creo que para todos, pues son bastante diferentes, pero gracias a la experiencia del técnico Luis Ángel García, ha sido trabajando de manera particular con cada jugador de acuerdo a sus condiciones físicas para llegar lo más preparado físicamente al inicio del torneo. Ya tiene algunos torneos. Hay que estar ahí con ellos apoyando. Ya tiene algunos torneos felipino como entrenador. Y quiero que me ayudes a que, Justino, a que invitemos a la gente. Porque mira, tú y yo hemos sido testigos de que vamos a ver los juegos de bravos, pero vemos nada más a los familiares de los jugadores. Yo creo que es el único equipo profesional que tenemos ahorita, aparte de Tecolotes, por supuesto. Hemos estado en diferentes programas desde hace muchos años, desde que nació Bravos, y siempre hemos dicho lo mismo, invitar a la gente, a los empresarios que apoyen. Yo sé que es ahora, bueno, ahora ya tenemos más manera de ver partidos más tarde del fútbol profesional en la televisión, pero los Bravos están jugando a las 4 o 5 de la tarde. ¿Será que a la gente ya no le interesa lo que es tercera división? ¿Te acuerdas cuando estaban en segunda división? Se llenaban las duradas del estadio. O cuando estaba el Inter, ¿no? O el Inter también. Y con los Bravos también. Cuando peleaban la final contra Chivas. Que hicimos entrevistas allá afuera, ¿recuerdas? Impresionante, ¿no? Impresionante. No, 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 olvídate. Quisiéramos que regresaran esos tiempos. Bueno, ahorita sabemos por la cuestión de la pandemia. Sí, sí. Es complicado. O sea, pero afición al fútbol hay. Sí, no sé. Fíjate que sí estaría bien preguntarle al ingeniero Carlos Dávila si va a haber posibilidades de que haya aficionados dentro del estadio. O un aforo igual. Bueno, pues ahorita no podemos decir el 50%, porque pues ya quisiéramos, ¿no? Van 100 aficionados. Hay que decir la verdad, o sea, ha faltado la gente al estadio, para apoyar al equipo local. ¿Qué nos pasa? Hay que crear una identidad con nuestro equipo. Y el equipo, creo yo, que le echa todas las ganas del mundo en la cancha. Faltan dos semanas para que inicie. Yo siento que es la división. Hay que estar muy al pendiente. Los equipos que van a participar en este grupo 12 de la tercera división son el FCD Santiago, de Santiago Nuevo León, el Irritilas, de San Pedro. Ah, por eso lo conoces. Claro. Por San Pedro Coahuila. Bucaneros de Matamoros, que son de Allende, Nuevo León. Saltillo Soccer, obvio, de Saltillo. CD Querétaro, de Monterrey, Nuevo León. No sé por qué se llama Querétaro. CF Cadereita, de Cadereita, Nuevo León. Y Real San Cosme, de Monterrey, Nuevo León. La mayoría de Nuevo León. Nada más para hacer mencionar que en el equipo de Irritilas de San Pedro están dentro de la organización Ricardo Wagner de Soxa, que es campeón del Santos Laguna. Ah, brasileño. Y Rodrigo, el Pony Ruiz, por ahí también tiene injerencia en el equipo. Pues ya nos vamos, Justino, porque la verdad, bueno, pues nosotros seguimos de manteles largos y pues hay que seguir festejando. Vamos a acelerar. Sí, vamos a seguir festejando. Ponte las botas que te mandé de la foto. No, no están muy picudas. Gracias, Justino. Gracias a ustedes, amigo. No escucha por estar nosotros en Facebook Live. Gracias. Agradecemos mucho su sintonía. Lo esperamos el día de mañana en Punto de las 4 de la tarde aquí en Deportes 91. Gracias, Manuel Horta en Controles. ¡Gracias! Síguenos de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Deportes 91, una buena costumbre en los deportes. Estela 91, una buena costumbre en radio.